Hola Kuki, pues ya hemos llegado a Zamora Hoy voy a abrir Logia desde aquí Y nada, ya hemos dejado las cosas en el coche Porque son como las doce y media o una vez algo Y después sobre las seis, entremos a seis y siete Entremos al hotel a hacer el check-in y a cambiarlo Y de momento Por ahí tenemos la muralla Y nada, vamos a dar una vuelta Estamos ahora mismo encima de la muralla Y el hotel que reservamos es ese de ahí Así que bueno, fuimos caminando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y ahí hay una cuestita hasta llegar hasta aquí Y vamos a salir Estamos en la plaza de Viriato Que es muy llamativa porque las ramas o los árboles están como trenzadas Y es de este nombre por Lusitano que luchó contra los romanos Aquí tenemos a Nelson Muerto de Calor Aquí tenemos el Museo Ornográfico de Castilla Y León Y vamos a seguir nuestro recorrido Primer recorrido Por esta ciudad Que tiene un casco antiguo Muy cuco, pequeñito Y creo que ideal para un fin de semana Aquí está la estatua de la plaza Y aquí enfrente la Diputación Provincial Y saliendo por el antero de la plaza de Viriato Tenemos el teatro de Ramos Carrión Que aunque veamos la fachada así tan bonita Por la parte es totalmente modernista Y sorprende bastante La parte de atrás del teatro Ramos Carrión Que como veis es modernista Y si seguimos desde la plaza de Viriato En adelante pasando por el teatro Bueno pues vamos al antiguo ayuntamiento Y a la plaza donde está Merlú Aquí tenemos el antiguo ayuntamiento Que fue construido por orden de los reyes católicos Aunque existía el consistorio anteriormente Y justo enfrente tenemos la plaza Y la estatua de Merlú Que es un símbolo de la Semana Santa Es uno de los personajes más conocidos aquí de la Semana Santa Y tiene aquí su estatua Aquí la tenemos También en la iglesia hay boda Que lo sepan ustedes Estaba por ahí el coche O estaba ahí detrás está el coche Y por aquí tenemos la plaza Aunque está llena de gente Policía y demás Aquí tenemos el Merlú un poco más cerca La iglesia Y dejadme que gire A ver si consigo enseñaros Me coloco su consistorio Ahí está Y nosotros veníamos caminando Desde ahí Mientras no le metré una cerveza Os comento que esta iglesia Que veis detrás Es la iglesia de San Juan de Porta Nueva Que se llamaba así porque A su lado sí es que La puerta nueva de la muralla Y ahora mismo No quedan discritos de ella Pero se queda más La iglesia de Puerta Nueva Así que bueno Alquillo haciendo Un especiaje Teaturístico Si soy No, no soy Pero sí que Esta vez sí que Todavía no me la he impreso Pero sí que la he traído Conmigo en el móvil Vamos a tomar algo Porque sí que Hace bastante calor Y como que es la una Y algo ya Hemos visto parte Del casco histórico Ya en Una media hora Cuarenta y cinco minutos Y después Ya seguiremos Vamos a coger fuerza Para seguir Y seguir enseñándose ¿Qué haces? ¿Qué estás trabajando? Estoy viendo una story De que es que Tengo el pico de calor ¿Hace calor? 29 grados Mucho Para mí sí Y para ti ¿Esto qué era? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Queso de cabra? Sí No No Será la de jamor La de jamor es Amorresa Esta es la jamorana Amorresa o jamorana Y esta es la cazurra Bueno Ya hemos terminado de comer Ya visteis En plan de pinchos y tapas Yo me voy a ir apuntando En una libreta En algún sitio Cómo se come En cada ciudad En cada Comunidad autónoma Y que os le dan eso Lo que pagamos por comer hoy La friolera De 22-10 Con 6 cañas con limón O sea Comimos Media de boniato ¿No? Sí Después yo pedí El angustino Y él pidió Panceta A cada uno A lo suyo Y después Una mini hamburguesa Y la verdad Que tampoco teníamos Mucha hambre Porque desayunamos fuera Como siempre Y yo hambre No tenía mucho Éramos por picar Que otra cosa Así que nada Vamos a dar un paseo Aquí estamos en Antiguo ayuntamiento El nuevo ayuntamiento Está aquí Y nada Yo necesito encontrar Un sitio Donde comprar horquillas ¿Qué se te apeteció? Un heladito ¿De qué? ¿A que no será de mango? Sí A ver Es mi fruta favorita Entonces Peño ¿Qué te pasa? Que es de madera Ah Que no Que yo No sé yo Muy bien Si esto se come Se come Se come Se come Se va de galleta Pero está muy dura Aquí la doña Mirándose a los coches ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Atarré un poco el pelo ¿Por qué? Porque tú Ya ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 Son Llevo la cuenta De los cuadrados Que hace Ahora Hace 31 Y justo detrás del ayuntamiento antiguo tenemos la calle Balborraz, que es una de las más conocidas de Zamora porque como veis tiene bastante pendiente que han hecho como terracitas para que puedas pasar más cómodamente. El Palacio de los Condes de Aliste, si no me equivoco, es el parador nacional, justo a la parte de atrás tenemos el mirador de San Cipriano, que es un hombre también, o que está detrás de la iglesia de San Cipriano. Y aquí tenemos la biblioteca pública, a mí me parece todo muy bonito. Bueno, acabamos de salir del Museo de Zamora. Sábados y domingos es gratis y además esta semana es la Semana de los Museos y es totalmente gratuito. Y yo he de decir que me he sentido un poco observada. O sea, estábamos solos y es que la teníamos pegada atrás. No seguía. Yo entiendo que tienen que poner seguridad y esas cosas, pero es que he sentido presión. En plan, voy a leer todos los cartelitos a ver si le va a parecer mal que no los mire. O sea, me he sentido un poco así, rarita. Pero bueno, por lo demás me merece mucho la pena, sobre todo si os gustan las historias de las ciudades. Entonces, veis desde el Paleolítico hasta tiempos actuales. También hay cuadros que son donados o cedidos por otros museos. Y bueno, a mí sobre todo la parte que más me gusta siempre es la época romana y se la disfruto mucho más. Tiene un mosaico enorme que, bueno, no sé cuántos metros tiene, pero es gigantesco y está muy muy chulo. Bueno, el museo está por aquí y después aquí tenemos el puente romano y el río Duero. Y vamos en el camino del hotel, que en lugar de ir rodando por el otro sitio, vamos a ir por ahí. Bueno, vamos a subir por ahí. Que hay una buena cuestecilla. Ya estamos en la habitación. ¿Qué hora es? 6 horas. 6 y cuarto. Estoy pegada a la puerta, como siempre. Vamos por aquí. Un pequeño banquito y un escritorio. Y aquí tenemos lo que diferencia este hotel es que son todas las habitaciones así con estilos distintos. Y a nosotros nos ha tocado esta. Tiene ahí su armario. Y la nuestra tiene, si consigo abrir un segundito, tiene vistas a la muralla. Agua y caramelos. Agua y caramelos. Yo necesito un ojo. El detalle de los estos, que a mí no me caen. Y aquí está el baño, que es bastante grande. Su banquito. Es bañera. Cosa que a mí no me hace mucha gracia, pero para una noche no está mal. Y... No, yo te dije que de noche igual estaba frío, pero son las 8 de la tarde y marca 27 grados. ¿Qué pasó? Que no me acuerdo de grabar los magas. Ya vimos que estuvimos en el hotel, nos dimos una ducha, distanciamos un poco. Y ya vinimos de pinchos, estamos en el rey de los pinchos comiendo. Pandena. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Está ahí aviso de tormenta. Están cayendo botas, porque nosotros les vamos a orba ya. Muy leve, esto no llegó a ser un rayo. Muy leve. ¿Está bien, goteta? Yo estoy haciendo rayos a los de por las de queso. ¿Qué pasa? 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 Hola, buenos días. Ayer no pilló la tormenta, pero bueno, nada grave, fue muy leve y no lo grabamos mucho de noche porque estamos un poco en modo de desconexión. Hoy nos estamos levantando, hemos desayunado muy bien todo y ahora llegamos a la zona del casco antiguo que todavía no hemos visto, que es la parte de la catedral y del castillo. Hoy no se pronuncia, hace mucho mucho sol y bueno, yo me compré ayer una base de maquillaje, así que la estoy poniendo a prueba ahora mismo, me van a atropellar y nada, a ver qué tal el día, tengo que estar atenta a la cicatriz, que no se me fastidie ni la queme ni cosas así. Así que iré replicando la protección solar y bueno, os voy a dejar porque en el sol se va a asimilar. la traición. ¿La traición por qué? ¿Porque te grabé la traición? No, porque alguien mató a alguien, no recuerdo los nombres, y después el asesino era perseguido por decir, os dejaré la historia por aquí porque no... ¿Y no lo grabamos? No lo grabamos. Y no lo grabamos. ¡No! Y no lo grabamos. ¡ veel. Mi 9002 VOLV Activos El castillo de Zamora, y en el segundo lugar de mirar el castillo, está mirando la piscina de una urbanización, entonces para la piscina. Ahí refleja en el lugar cristalero, si os lo dices, a ver ya. Ah, vale, en eso, ahí, vale. Ahí tenemos todo lo que es el casco antiguo. Y el castillo de nuevo, ya no se va a escoñar. El castillo es totalmente gratuita la visita, y para entrar en la catedral son 5 euros, nosotros no vamos a entrar. Nelson no le da más, y además estamos cerca de la hora de la misa, así que vamos a optar por qué no. ¿Para qué te rías? De que una señora le pregunta un día, a preguntar el día que dice que sí, que aquí no van a acabar. Y la señora le dice, hay algo decente para ver. ¿De dónde era la señora? No lo sé, pero más no lo decía. Yo os puedo asegurar que no sé el pueblo ni la ciudad, pero os digo que eran asturianos. ¿Qué te pasa? No hay nada, no hay nada. Aquí tienes la capulina que estás así del perrito del perrito. Idiota. Mira. No ofendas que nos tomen Creo que te harías unas amigas con la de la catedral Lo que me resulta gracioso es que fuera, está súper segadino, súper curioso Y dentro del castillo está un poco sin adentrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué no vas por aquí? A ver Es que se ha escuchado porque hay un poco hacia abajo Bueno, nena, ha subido para la torre Poli, el no había estado grabando Yo no voy a subir porque si visteis el video de las ríferas acro Bueno, también ha sido un día por subir a un pase de ronda Una cuerda de escalón Yo que he caído en 43 No voy a subir a un pase de ronda No voy a subir a un pase de ronda No vemos Bueno, y ya para terminar con el casco antiguo Casco antiguo, ya no sé hablar Y no sé si me estaréis oyendo bien con el aire La puerta del obispo y el palacio de Arias Gonzalo Pues esta sería la catedral Y por allá Ahí estaría el castillo Damos por finalizada ya la visita al casco antiguo Y a mí me duele muchísimo el pie No sé por qué No sé si es por calor o por qué Pero... Me duele mucho, mucho, mucho Y bueno, os he dicho que por calor Ahora hace aire y está bastante fresco Así que por lo menos tenemos que ir al coche A coger las chaquetas Y después no sé qué haremos Porque por esta zona no hay nada A mí me apetece ir a tomarme una cervejita Y picar algo Pero por esta zona no hay nada Así que no sé qué haremos De momento coche, chaqueta Quita regafos de sol Porque como veis Se ha nublado Ha pasado de hacer un día espectacular A estar nublado Y hacer bastante aire Y nada Ya os vamos contando Yo creo que este vlog va a ser muy corto Muy corto Muy corto Pero bueno Es lo que hay De verdad que Hemos conectado bastante Y he intentado no tener el móvil De forma continua en la mano Así que supongo que eso Se notará ¿Qué pasa? Tengo que comprar un poñal ¿Por qué? Porque él pone más chiles de bonato Y... Pero no sé dónde comprar un poñal ¿La ferretería? ¿En Bricomar? El Leroy Merlin ¿El Leroy Merlin? ¿Da vida a tus ideas? ¿Qué pasa, pollito? Creo que nos hemos pasado ¿Cuántos vienen hoy a comer? Es que ya comemos una galioli Y algo más Que comemos más Acroquetes Acroquet. Todos están en el plato CFC Tengo la maquill fe Tengo que yo En la mañana Tengo la maquill Watching Si te trajes de tapar Tengo que ver Tipo Tengo un pedazón De Sharon ¿Tengo la la Labina